Y continuamos con más en Car One semi nuevos y ahora te mostramos este Nissan March Sense modelo 2016 en color rojo. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, aire acondicionado, bolsas de aire y rines de aluminio. Llévate este March por el increíble precio de $148,000. Visítanos en nuestra agencia. Está ubicada en Avenida Paseo de los Triunfadores, número 6765 en la Colonia Cumbres, Octavo Sector. O bien, llámanos al teléfono 8888-1151. Agenda ya tu prueba de manejo. ¡Te esperamos! ¡Gracias!